Tengo una buena y una mala noticia. Empezaré por la buena. Tenéis que saber que al organizador de bodas le ha encantado nuestra campaña. ¡Bravo! ¡Genial! ¡Eso es! La mala noticia es que tenemos muy poco tiempo. Eh, ¿cuánto tiempo tenemos exactamente para prepararlo? Tenemos que hacer la sesión de fotos mañana. Como ves, es muy poco tiempo, Feraye. Sí, muy poco tiempo. Y además tengo otra buena noticia. He conseguido que cubran todos los gastos de la boda y la luna de miel de 100 parejas. Esas sí que son muy buenas noticias, Chela. Además tienen una petición un tanto especial para ti en esta ocasión. Está bien, lo que sea. Cuéntame. Quieren que aparezca la imagen del director ejecutivo de la empresa para la campaña que quieren hacer. ¿Qué? Eso. Piensan que si sales tú la campaña será más sincera. Por favor, Chela, no me metas en semejante lío. Es un poco tarde. Les dije que apareceríamos los dos juntos en la sesión de fotos. Lo prometí. ¿Qué has hecho qué? Lo prometí. Genial. Creo que es una cosa muy bonita. Quedaría genial. Compañeros, ¿no pensáis que quedaría muy bien? Por supuesto. Claro que sí. Creo que quedaría genial. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Ahora el señor Osan tiene que hacer de modelo? ¿Cómo? A ver, ¿por qué razón? Son los modelos quienes lo hacen. Ellos sí saben perfectamente cómo posar delante de la cámara. El señor Osan no sabe. ¿Qué hará? Es el director ejecutivo. ¿No es usted el director ejecutivo? No, ¿por qué iba a hacer algo así? Intentar imitar a un modelo. Es ridículo. Además, seguro que se le da fatal. Ni lo intente. Querida, claro que el señor Osan es capaz de hacerlo porque es un hombre con mucho carisma y muy guapo. ¿Por qué no? Bueno, ya vale. ¿Vamos a estar durante toda la reunión hablando de este tema? Chala, ya lo veremos tú y yo más tarde. Osan, lo siento mucho, pero esta vez no te voy a hacer caso. Porque si no me dices que sí ahora mismo, sé que jamás aceptarás. Será un acto de caridad. Ya, los gastos de las bodas de muchas personas estarán cubiertos. Mucha gente sonreirá gracias a nosotros. Además, yo estaré contigo. Vale. Es un acto de caridad. Si me negase, seguro que insistirías hasta que aceptase. Genial, chicos. Todo va a salir bien. Hay que ponerse manos a la obra. Feraye, mira el correo que te he enviado. Es urgente. Está relacionado con lo de mañana. Por supuesto. Vamos, vamos, todo el mundo a trabajar. Vamos, vamos, vamos. Manos a la obra. Osan. Ya te he elegido hasta el traje de novio. Lo tenías todo preparado. Nunca te llevo a la contraria. En realidad no lo hice pensando en eso. Sabía que aceptarías por ser algo benéfico. Estoy muy feliz. Muchas gracias. De nada. Me alegro. Ayer ya hice que te preocuparas bastante. Qué bonito. Conmigo se comporta fatal y con ella tan simpático. No lo... Voy a deciros una cosa. ¿No creéis que el señor Osan y Chal hacen muy buena pareja? Son como el príncipe y la princesa de un cuento de hadas. Puede que el roce en la sesión de fotos haga saltar la chispa del amor entre los dos, ¿no? O igual salen siendo pareja. Ya no hay nada que la tecnología no consiga. Si yo fuera el señor Osan no esperaría ni un día más para casarme. Si tuviera delante a Chala con un vestido de novia me casaría hoy mismo. Si no puede ser yo la afortunada que se case con él mejor que sea Chala, la verdad. ¡Eh! ¡Basta de hablar! ¡Se acabó! ¿Ya habéis cotilleado suficiente por hoy, no os parece? ¿Acaso esto es una cafetería? Hay mucho que hacer. ¿Por qué se ha puesto así? Está muy tensa. No lo entiendo. No sé qué le pasa. ¿Por qué se comportará así? También he escuchado todo lo que habéis dicho de Chala. Es una mujer muy guapa y tiene mucho talento. Se merece a alguien mejor que el señor Osan. Cariño, mejor que ese hombre no hay nadie que sea mejor que el señor Osan. Voy a salir. Voy a ir a comprarme algo para beber. ¿Vais a querer que os traiga algo a vosotros? ¿No queréis nada? No. No. Es increíble. No hay nadie mejor que el señor Osan. Está muy tensa. Y me ofrezco traerles algo y me dicen que no. Cuidado, Esra. Ten cuidado. O sea que ya he vuelto a meter la pata, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Que de qué hablo? A Esra se la regaña. A Esra se la trata como si fuera una niña. ¿Qué está pasando? Esra viene aquí. Esra hace horas extra. Esra hace todos los recados de todo el mundo. Es injusto. Esra, cálmate. ¿Cómo que me calme? No me pienso calmar después de aguantar eso. Esra ha hecho lo que nadie ha podido hacer. Te ha encontrado y te ha traído de vuelta a la empresa. Pero te has enfadado con ella otra vez. Cálmate. Te miro y veo que eres muy amable con todo el mundo. Eres bueno con toda Turquía. Solo te comportas mal conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Vas a soltarme un sermón también y hablar? No te he dicho nada que no te mereciera si lo sabes, Esra. ¿De verdad? Sí. Entonces, ¿qué te mereces tú, Osan? El hombre que descuidó totalmente a su mujer y ahora será imagen de una campaña de bodas. ¡Vaya estafa! ¡Vaya estafa! Vale, ya estamos en la terraza. Cuéntame eso tan importante. Te escucho. Bien. Esra. Vente a Antalya conmigo. Sabes que los dos nos hemos esforzado mucho para que la app llegase hasta allí. ¿Y qué? Pues he acelerado un poco el proceso. He movido unos cuantos hilos. Empezaríamos pronto. Y alguien tiene que supervisarlo todo. Los inversores confían en mí. Les dije que si a la coordinadora del proyecto le parecía bien, la mandaría allí. ¿Cómo lo ves? ¿Sinar? No sabría qué decirte ahora mismo. Ha sido todo muy de repente. Estás hablando de mudarnos a otra ciudad. Estoy descolocada. Vale, tienes razón. Ha sido repentino. Pero será divertido. ¿De verdad? ¿Qué dices? ¿Pero iríamos los dos solos? ¿Por qué lo dices como si fuera algo malo? Ay, Jinar, ¿cómo iba a pensar que eso es algo malo? Solo intento entender la situación. Mi familia está aquí. Mi casa está aquí. Mi trabajo está aquí. Mis amigos también lo están. No me pides irnos de vacaciones unos días. Ya. Pero muchas gracias por confiar tanto en mí. Que me ofrezcas una cosa así es todo un honor. Pero estoy un poco confundida, ¿entiendes? Claro, es normal que ahora mismo estés un poco confundida, tranquila. Pero sería muy bueno para nosotros. Si tenemos éxito, lo siguiente será el extranjero. Vaya. ¿Y Osan sabe algo de esto? Es una decisión importante para la empresa. Pensé que tendríamos que tomar una decisión nosotros antes. Entiendo. Dame un poco de tiempo para pensarlo bien. Todo el que necesites. Te espero hasta entonces. Pero piensa también en lo bien que nos vendría estar lejos de aquí un tiempo. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Ahora que ya lo hemos hablado, creo que podríamos entrar. Muy bien. Una última cosa. En Antalya hace calor, incluso en invierno. En Chinar. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenida, Chala. Muchas gracias. Bienvenidos, señor Osan. Bienvenidos. Les hemos echado de menos. Nosotros también. Bienvenidos. Chinar. Chala. Bienvenida, hermanita. Muchas gracias. Te he echado de menos. Y yo a ti, y yo a ti. Muchísimo. ¿Cómo fue la luna de miel? Cuéntame. Ha sido preciosa. Ha ido todo tan bien que todavía me parece un sueño. ¿Y vosotros qué tal? Todo igual. Trabajando muchísimo. ¿Cuánto hemos trasnochado? Bueno, han sido un par de noches, pero eso sin contar las veces que hemos salido más tarde. Sí, nos hemos necesitado. Id de luna de miel o de vacaciones cuando queráis. Y no hace falta que vengas a la reunión. Esra será preparado, ¿verdad que sí? Claro. Pues si no es necesario, mucho mejor. De acuerdo. Yo tengo que volver al trabajo. Tengo mucho que hacer. Enhorabuena a los dos. Oye, Esra, espera. ¿Podrías traerme la información de la reunión de hoy a la sala de reuniones? Muy bien. Por cierto, ¿fuisteis a aquella pizzería que os dije? Por supuesto, querido hermanito. La he hecho de menos. A Osan también le gustó, ¿verdad que sí, Osan? Pero había muchísima cola para entrar. Ah, ¿esos son los informes? Aquí los tienes. Está todo en el dosier, adiós. Tengo que adaptarme otra vez al ritmo de trabajo. Parece que no me da tiempo a todo. De verdad. Así que quería mirar los informes desde casa, gracias. No hay problema, de nada, Chala. Esra. Seguí el consejo que me diste, por cierto. Vivir en esa casa no era buena idea en absoluto. Hemos decidido buscar una en la que podamos crear recuerdos nuevos. Pero nos lo tomamos con calma. Roma nos cansó mucho. Incluso creo que vamos a necesitar unas segundas vacaciones. Ha sido precioso. Hemos podido conocernos mejor. Es Roma, al fin y al cabo. La llaman la ciudad de los enamorados por algo. No sabes cuánto me alegro, Chala. Creo que tú también deberías ir. De hecho, Chinar sería un guía excelente en ese viaje. Conoce Roma como la palma de su mano. ¿Podríais hacer un viaje de negocios allí? Podría ser. ¿Por qué no, Chala? Que tengas un buen día. Gracias. Hemos podido conocernos mejor. Anda ya. ¡Vamos! 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 Esra, el señor Osan ha pedido verte. Necesita los informes de la reunión de esta noche. Aquí tiene los informes, señor Osan. Le he traído el dossier completo. Pudo pedirlos por correo. Si necesita algo más, hágamelo saber. Esra, ¿por qué no me respondes al teléfono? Te he llamado muchas veces. Señor Osan, ¿hay algo más de la reunión de lo que quiera hablar? Esra, hay cosas que no sabes si me escucharás. Señor Osan, usted y yo no tenemos nada de qué hablar que no sea sobre trabajo. Esra. Muy bien. Dame, pégame otra vez. Me lo merezco, pero escúchame. ¿Por qué? Si se puede saber. No quiero que me toques. Ni se te ocurra volver a cogerme la mano. No después de que hayáis vuelto de vuestra luna de miel. Tú eres un hombre casado. No me pongas en una situación así, ¿está claro? Esra, te puedo asegurar que mi matrimonio no es lo que tú crees. Eso no me importa. Osan, el anillo no desaparece por esconderlo. Se acabó. No te acerques a mí. La reunión con las cooperativas será mañana. Está muy bien. Por cierto, ¿me consigues una reserva para dos en el Pera esta noche? Claro, señor. Bienvenido. Ah, hola, Chala. Osan. Podríamos hacer algo juntos. ¿Qué te parece si vamos a cenar fuera a algún sitio bonito? Después podríamos ir al cine, ¿te apetece? Por cierto, ¿me consigues una reserva para dos en el Pera esta noche? Claro, señor. Tengo una idea mucho mejor. Prepárate. Nos vamos de fiesta. ¿De fiesta? Genial. Bueno, entonces voy a prepararme ya. ¿Y a dónde vamos? Conozco un sitio perfecto. Estupendo, me arreglo en un momento. Eh, mamá, ¿dónde se ha metido mi hermano? Pues vino un amigo suyo del servicio militar. Iban a quedar esta noche y llegaría tarde. ¿Qué dices? ¿No andará otra vez metido en alguna cosa rara de esas, de las suyas? Solo iban a ponerse al día. Está de mal humor porque acaba de romper con el IF. Solo nos faltaba otro hijo enganchado a esa familia. Ay, hija, perdóname. No quería decir eso. Tienes razón en todo lo que dices. Esa familia no nos ha hecho bien. ¡Ah! Ahí está Chinar. Chinar. Bienvenido. Mira, hemos hecho unas dolmas riquísimas. También hemos hecho tus vorex. ¿A que sí, hija? Gracias, eres muy amable, pero... Tengo una cita con una chica preciosa. No puede esperar. Mami, tenemos que irnos. Hasta luego. Tened mucho cuidado y no lleguéis muy tarde. No te preocupes. Te prometo que otro día me quedo. Si no tuviera una cita con esta chica, por supuesto que me quedaría encantado hacerla. Aquí eres siempre bienvenido. Gracias. ¿Qué os debéis? Buenas noches. Me estás mal acostumbrando, ¿eh? Sí, es justo lo que quiero. Oye, ese y no. Sabes, este chico parece muy buena persona. Siempre hace sonreír a Esbra, ¿verdad? Bueno, pero el amor no funciona así. No nos enamoramos porque alguien sea bueno o no. O nos haga reír. Hola, señor Chinar. Buenas noches. Oh, ya veo que eres muy famoso. Es que cuando me conoces no me olvidas fácilmente. Por eso soy tan conocido. Ay, ya no me lo puedo creer. Hoy es la noche de la música, Bob. Cuando supe que te gustaba tanto, se me ocurrió traerte. Hay un grupo que toca música de los 90. Espero que te guste. Claro que sí. Gracias. Madre. Chinar, este sitio es impresionante. Sí, es que... ¿Cómo estás, Chinar? Hola, ¿qué tal? Aquí. ¿Nos ponemos aquí? Ajá. Bueno, todavía no ha llegado el grupo. Sí, bueno, suelen salir un poco más tarde. Sí, ahora saldrán. Sí, ahora. Mira, ha venido Chinar. Chinar. Volviste a Estambul, pero no te has pasado por aquí. Estaba olvidándome de ti. Es que he estado muy ocupado. No he tenido mucho tiempo libre. Esperé a que me llamaras, pero no lo hiciste. Bueno, por cierto, te presento a mi novia, Erra. Erra, esta es Melis. Será mejor que os conozcáis antes de que la conversación llegue a ser más incómoda. Encantada Melis. Entonces mejor me voy, que os divirtáis. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Chinar, que no la has llamado. No, he estado muy ocupado. He estado tan liado que perdí la cabeza por otra persona. Ya, no lo arregles. De esta no te libras. Me dijeron que eras mujeriego, pero ahora lo he visto con mis propios ojos. ¿Quién dice eso? No, yo no soy un mujeriego para nada. A lo mejor querían decir que era un viajero en busca de la mujer de sus sueños. Sí, por supuesto. He encontrado a la mujer que buscaba a Erra. Mi vida se divide en antes y después de Erra y no echo de menos mi vida anterior. Sinar y Erra también han tenido la misma idea. Eso parece. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿A mí qué me dices? Yo no sabía lo que íbamos a hacer. Lo siento, no te estoy echando la culpa a ti. Vamos a acercarnos a su mesa. Muy bien. Hola. 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 Con lo grande que es Estambul, qué coincidencia. Sí. Me parece que esto es más que una simple coincidencia, ¿no crees? ¿Y cómo va vuestra primera cita? Genial. Está yendo muy bien. Nos divertimos mucho. Pues que lo sigáis pasando también. Vamos a dejar a estos tortolitos a su aire, ¿verdad, mi amor? Seguid pasándolo bien, como si no existiéramos. Lo haremos. Lo haremos. Eso es lo que vamos a hacer. Divertiros. Bienvenido, señor Osan. Muchas gracias. Erra, podemos irnos de aquí si no te sientes cómoda. Ah, Chinar. La música es genial. Dentro de poco saldrá el grupo. Nos divertiremos. Si se sienten incómodos, que se vayan ellos. Estoy feliz y quiero quedarme. De acuerdo. Olvida lo que he dicho. Si estás bien, yo también. Lo estamos pasando genial. Osan, ha sido genial encontrarnos con ellos, ¿no crees? Sí. Osan, ¿sabes una cosa? Nunca había visto a Chinar tan feliz con nadie. Creo que esta vez va en serio. Esto termina en boda. Sed bienvenidos. ¿Estáis listos para escuchar buena música esta noche? ¡Estamos listos! Pues allá vamos. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Oh, Sam! Perdón. ¿No vas demasiado elegante a una cena a la que no quieres ir? Musa, a veces me pregunto cuánto tiempo pasas en tu casa. ¿No pagues un alquiler por un piso al que no vas? No me cambies de tema, amigo mío. Decías que no querías ir a esa cena. Iré, Musa, iré. Y voy a arruinarle la noche a Esra. Esta va a ser mi cena de la victoria. Marca este día en el calendario. Eso espero. Desde luego te mereces esa cena más que nadie. Escúchame. ¿Y qué te vas a poner? Ponte algo bonito, provocador. Que Osan te vio y se quede loco. ¿Qué tal el vestido de la boda de Sude? ¿Te quedaba muy bien? Ponte eso. Tengo una idea mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es sin duda el favorito de Osan. Con él no podía quitarme los ojos de encima. Ese vestido es una locura. Voy a hacer que esta noche el señorito Osan se dé una vuelta por el pasado. Sí, señor. Huele esto. Es su perfume favorito. No puede ser. Eres mala. Yo no habría pensado en todo esto. Creo que será mejor que tú y yo nunca nos peleemos. Esra. Veo que tienes un don para deshacerte de tus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Osan se merece todo lo que estoy haciendo por dejarme en ridículo delante de todos. Desde luego. Sí. Se enamorará otra vez antes de que termine la noche. Esra se va a ir de la empresa por su propio pie esta noche. Ya verás. Ahora quiero saberlo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer que se enfrente a su pasado, musa. Señor Osan, hemos preparado el menú que pidió. Ah, perfecto. Señora Esra, estamos aquí. Conozco esa mirada, Osan Corfali. Te has quedado sin palabras. Creías que me ibas a impresionar con ese vestido, Esra Ayrton. No sabes la que te espera esta noche. Prepárate. Vas a viajar al pasado. Espérate y lo verás. Bienvenida, Esra. Es usted muy amable. Buenas noches. Soy la encargada de las relaciones públicas. Hoy les acompañaré yo. Su mesa está lista. Síganme. ¿Vamos? Aquí tienen su mesa. Señorita Esra. Gracias, señor Osan. ¿Puedo hacerles una foto para la revista de la empresa, si me lo permiten? Será un segundo. Sí, claro. Por supuesto. Como quiera. Muchas gracias. Sabe que no puedo comer pescado. Lo ha elegido a propósito. Esa es la cara que quería ver. Gracias. ¿Hay algún problema, Esra? Al contrario. Todo es ideal. Muy bien. Y esto es solo el principio. Prepárate para lo que viene ahora. Salud. 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 Perdone. Este plato de aquí lleva albahaca, ¿verdad? Y este también. Sí, Lee. Todos los platos la llevan. Puede quitarla, por favor. Soy alérgica a la albahaca. Claro. El menú lo ha elegido el señor Osan. Pero la retiraremos. Por favor, hágalo. Por supuesto, no tenía ni idea de que eras alérgica. Lo siento mucho. Ya. ¿Tú cómo ibas a saberlo? No podías. Sí, es verdad. Te vas a quedar con hambre, Esra. Te vas a enterar. No vas a conseguir que me rinda con esto, Osan. Así que ni lo intentes. Ya que tiene al director delante, creo que puede preguntarle lo que quiera. ¿Lo que yo quiera? Claro. Si pudiera volver al pasado, ¿hay algo que le apetecería cambiar? El pasado debe permanecer así. Pensar en lo que ya ha ocurrido es perder el tiempo. El ser humano debe aprender de sus errores y seguir su vida. Y yo creo que he aprendido suficiente de todos los míos. Pero lo que estamos viviendo hoy es el fruto del ayer. No les debemos lo que somos hoy. ¿A las personas de nuestro pasado? No. Porque cuando uno tiene éxito, siempre encontrará a otra persona que se creerá con el derecho a reclamarlo como suyo. Y estos suelen ser los más allegados. Yo creo que lo que tengo no es gracias a algunas personas, sino a pesar de ellas. Eso es lo que cree, ¿verdad? Debería recordar un poco mejor su pasado. Ya ha olvidado quién pagó las facturas mientras intentaba desarrollar su aplicación, ¿eh? ¿No le daría las gracias al menos? ¿Por qué iba a darle las gracias a alguien que me dejó sin más? En especial cuando esa persona nunca ha sido sincera del todo conmigo. Desagradecido. Mira lo que dice. Se cree que la empresa es suya solo porque pagó dos facturas. Lo voy a conseguir, Ossani. Me vas a rogar que te perdone. Esta noche te rendirás, Ezra, y te irás de mi vida sin que yo tenga que hacer nada. ¿Ya has limpiado todo el restaurante? Eko, ¿vienes ahora mismo de casa? Sí. ¿Ha vuelto Ezra ya? No. Madre mía, me prometió que me ayudaría con todos los pedidos de Borex que tengo, que son muchos. ¿Dónde estará? Me estoy empezando a preocupar. Probablemente esté hasta arriba del trabajo y se le ha olvidado. ¿Cómo se le va a olvidar? Mamá, ¿la has llamado? Sí, pero no me lo coge. Ah. Es raro, sí. Puede que le haya surgido algo. Sí. Así fuera nos habría avisado. ¿No conoces a Ezra ya el ching? Oye, mamá, no te preocupes. A mí me pasa lo mismo. Pongo el móvil en silencio y cuando lo miro, me ha llamado todo el mundo. Ya lo sé, pero tu hermana y tú no sois iguales. No. Había quedado en ayudarme. Oh. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, vamos, relájate. Mamá, no seas exagerada. En cualquier momento aparecerá. Estoy tranquila. Voy a llamar a Zeyno. Pues llama, llámalo otra vez. Venga ya. ¿Menexe? Sí, dime. Hola, Zeyno, ¿qué tal? Eh, ¿esta es? ¿Esta será contigo? No, conmigo no está. ¿Qué no está? Ah, madre mía, mira qué hora es. Todavía no ha llegado a casa. La ha llamado y no me lo coge. Estoy muy, muy preocupada por ella. ¿A ti te ha llamado? No, pero tranquila, no hay de qué preocuparse. Voy a llamarla. Después te llamo y te cuento lo que me ha dicho. Está bien, vale, hija, gracias. Un beso, te llamo enseguida. Esra. Vaya. ¿Por qué no coge el teléfono? Ah, o sea, voy a llamarle. Dime, Zeyner. Ah, Osan, hola. Intentamos contactar con Esra, pero no nos coge el teléfono y su madre está preocupada. ¿Ella está ahí contigo? No, no está aquí, pero ¿por qué iba a estar Esra conmigo? Me lo ha contado todo. Me dijo que había quedado contigo porque teníais que hablar. Al final, ¿no os habéis visto? No me ha llamado. Zeyner, espérame un momento. Zeyner, no tengo ninguna llamada perdida de ella. Lo he comprobado. Madre mía. ¿Dónde está esta chica? No coge el teléfono. Ni está en su casa. Se la ha tragado la tierra. Espera, deja que vaya a comprobar una cosa. Estará a trabajar. Está bien, Osan, esperaré tu llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Osan? ¿Estás con Esra? No, no estoy con ella. ¿Por qué lo preguntas? No coge el teléfono. Su familia está muy preocupada. Bueno, yo la he visto en el trabajo. ¿Has intentado llamarla? Tampoco me lo coge. Avísame, por favor, si te enteras de algo. Vale. ¿Dónde estás? Esra, ¿dónde andas? Llámame, estoy preocupado. Madre mía. ¿Qué hora es ya? Esra siempre avisa si va a llegar tarde. Tengo un mal presentimiento. Siento una especie de dolor en el pecho. Es complicado de explicar. ¿Y si le ha pasado algo? Mamá, ya basta, por favor. Te estás preocupando por nada. Volverá pronto. Siento. Seino. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Sabes algo de ella? He estado llamándola, pero no coge el teléfono. Mira, Seino, como me estés escondiendo algo y no me lo estés contando... No, no, Menex. Sentaos un momento y tranquilizaos. Veamos. Sé que iba a ver a Osan, pero le he llamado y no ha estado con ella. Un momento, espera. ¿Por qué iba a quedar con Osan? No lo sé. Era algo de trabajo. Creo que Osan tenía que firmar un documento. Sí, no. Si nos estás escondiendo algo y no nos lo cuentas... De verdad que no sé nada más, Menex. No sé dónde está, te lo prometo. Osan también está buscándola. Pues llama a Osan. Vamos, llame por el saber. Yo le llamo. Tú tranquilízate. ¿Dónde estás, Esra? ¿Dónde estás? Zeynep, ¿qué pasa? Hola, Osan. ¿Has podido encontrar a Esra? No, Zeynep, no. Aquí estamos muy preocupados. ¿Qué podemos hacer? Conozco un sitio en el que podría estar. Voy a mirar. ¿Esra? 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 Esra. 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 ¡Esra! ¡Un médico! ¡Por favor, ayuda a un médico! Es una emergencia. Traed una camilla. ¡Dense prisa! Esra, aguanta. Por favor. Vamos. Un poco más. Estamos en el hospital. ¡Ayúdenme! Por favor, tráigan a un médico. ¡Llamen a un médico! Cuidado. Así. Vamos, rápido. Despejen los pasillos. Aguanta, estoy aquí. Por favor, ayúdenla. Hay que estabilizar a la paciente. Ponedle una vía de inmediato. Entendido, doctor. Por favor, tienen que esperar aquí. Haremos todo lo posible. Llevadla adentro. ¡Ayúdenme! ¡Puoi! ¡Ayúdenme! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué no has llamado? Llámalo tú ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! Hola, Osan ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, ¿dónde estás ahora mismo? Vamos para allá ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? Habla, ¿qué ha pasado? Cuéntanos lo que ocurre Está en el hospital No sé nada más Menudo estúpido Ya estoy cansada de él Aunque debería subir y ponerle su crema O no dormirá No puedo con él hoy No puedo Erra Erra Los picores han vuelto ¿Qué quieres? Tan solo he venido a ponerte la crema Tranquila, ya me la pongo yo Oye Oye No seas tonto ¿Qué ocurre? Será solo un poco de crema Ni siquiera llegas a la espalda No te creas que a mí me hace mucha ilusión Muchas gracias Pero no hace falta Osan No lo hago por ti Lo hago por mí misma No pegarás ojo porque te picará la espalda Mañana vendrás a trabajar con mala cara Te enfadarás conmigo Lo pagaré en el trabajo Y ya no puedo más Deja que te la ponga No te quedes ahí Cuanto antes mejor ¿Dónde tienes la crema? Vamos, dámela ¿Esta ahí? ¿Cuál de ellas es? Hay un tubo de color verde Ese sí Esta no te irá bien Siempre te preparaba una mezcla de varias Te hacía efecto rápido Y al instante te sentías mejor Ya Sí Sí, tu mezcla me ayudaba mucho Vale, la preparo Ve a sentarte ¿A qué esperas? Ve quitándote la ropa ¿Eh? La ropa, Osan Quítatela ¿Cómo te pongo la crema si no? ¿Lo hago por encima de la ropa? Quítate la camiseta un segundo Y te froto la espalda Quiero decir Que te pongo la crema Ay Vamos, Esra Está bien Siéntate Vamos, Osan Siéntate Ay, no te toques Escúchame Te saldrán heridas Y te rascas Te pondré esta crema Y ya verás Cómo mañana te sientes mejor Sí, te lo agradezco Primero me haces daño Y luego me curas, ¿verdad? Mañana no estaré mejor Voy a seguir estando mal ¿Esto te ocurre? Por ponerle albahaca a mi comida Ya, ya Espera Con más suavidad Perdona Más suave Está bien No sigo Ahí te quedas Se acabaron los favores Si quieres hacerme un favor Aléjate de mí ¿No ves que ya me voy? Sí Ojalá existiera una crema para gente como tú Una especie de repelente ¿Para qué quieres eso? Si tú solito haces que quiera alejarme de ti ¿Diga? ¿China? Hola, Eva Has desaparecido después de la reunión Pero vi tu móvil en la mesa cuando me iba Estaba un poco preocupado por mí Ah, sí Salí a la terraza para tomar el aire Y no sé qué ha pasado Pero me he quedado encerrada Menos mal que ha aparecido Chala Y ha podido abrirme Anda ya ¿Y te encuentras bien? Ah, sí, sí No te preocupes Solo ha sido una estupidez Gracias, Chinar Hasta mañana Bye, bye ¿Chinar, eh? Sí ¿Qué quería? Estaba preocupado Vio mi móvil Y no me encontraba Eso es todo Ah Es muy atento No todos son tan insensibles como tú Algunos se preocupan por los demás ¿Por qué sigues aquí? ¿Ya me has puesto la crema? Sí, ya te la he puesto Me voy Sí Chinar, ¿de dónde sacas esos chistes? Ven, también Corta, corta Vamos, vamos Señor Osan Vamos, chicos ¿Estropeo esto con un discurso? Pero señor Señor Osan Por favor, no los deje así Vamos Por favor, señor Osan Anímese Vamos, vamos Bravo Está bien, lo habéis querido Bravo Sí, bien Eso es Muy bien, señor Osan Buenas noches a todos Os hablo porque habéis insistido Tranquilos, no me enrollaré Nuestra app ha sido todo un éxito Y ha ganado tres premios ¡Bien! ¡Bien! Muy bien Aún recuerdo nuestros comienzos en esta empresa Me he dado cuenta de que no le di las gracias a toda la gente que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles Está hablando de Isra Aprovecho la ocasión Ya sé que es tarde Pero muchas gracias Gracias a todos, chicos Siempre habéis estado ahí Siempre me habéis apoyado Nos hemos convertido en una gran familia y hemos logrado cosas increíbles juntos Estoy seguro de que seguirá siendo así en el futuro Voy a cumplir mi palabra y voy a terminar el discurso ya Que disfrutéis de la fiesta Pero qué será lo que ha pasado No entiendo nada Osan estaba a punto de firmar el divorcio Si hasta me citó como testigo ¿De qué estás hablando? Pues sí Ha pasado algo con Isra Pero no sé lo que es Tuvo que suceder ayer por la noche Cuando me llamó se notaba que estaba muy disgustada Y me comentó algo de dejar a la persona que amas por su propio ¿Qué? Y después fue y le dijo a Osan que ya no le quería ¿Hablaste con ella después de eso? ¿No le preguntaste por qué lo dijo? Por supuesto, Musa Ella es mi amiga ¿Y bien? No me contestó Solo me dijo que las cosas tenían que ser así, nada más Pero conozco muy bien a mi amiga Algo pasó No tengo ni idea de qué Pero algo pasó Me gustaría decir una cosa Esra, ¿te importaría trabajar un poquito menos, por favor? Es que trabajas tanto que creen que los demás somos unos vagos No somos vagos Tú trabajas mucho ¿Sabes? Y no es justo No te rías Está diciendo la verdad A tu lado parecemos unos vagos ¿Qué cosas tenéis? Somos un equipo Todos trabajamos mucho Y el éxito es de todos Sí Esra es genial Es una compañera estupenda Todo el mundo admira a Esra Todos la quieren Esra, ¿podrías decirnos qué es eso que tú tienes que los demás no tenemos? Señora Chala Yo no me veo de esa manera para nada Soy una más del equipo No diga esas cosas Ya veo Eres muy honesta Eres muy humilde Y muy sencilla Escuchad Ay, cállate ¿Vosotros sabíais que eso era dependiente en una tienda? Dependiente en una tienda ¿Os la imagináis? Y escribí en su currículum que había sido asesora de estilos ¿Lo podéis creer? Es suficiente Para allá ¿Qué pasa? ¿Acaso es mentira? Es verdad Todo lo que ha dicho es cierto Trabajé como dependiente Pero creo que lo importante es trabajar duro No donde se trabaje Soy una persona responsable en el trabajo Y creo que ya lo he demostrado No tengo nada de lo que avergonzarme Bien dicho Venga Vamos Chala Chala Vamos Chala Bueno, ¿qué os parece si empezamos con el karaoke? Una fiesta sin karaoke no es una fiesta Sí, muy bien Vamos, vamos Esra ¿Qué? A cantar la presión No, canto para mí Bien, bien, bravo Aquí ha venido esta ¿Quieres dejar un poco más claro que la quieres? Sal y grítalo ahí arriba Sube al escenario de una vez Y di cuánto la amas Así acabas antes Chala Te hice una promesa Creo que estoy cumpliendo mi parte ¿Qué estás haciendo tú? Estás quedando en ridículo Te has humillado delante de todos Envíamelo por correo electrónico, por favor Buenos días Buenos días Señorita Chala Me gustaría hablar contigo un momento Por supuesto Esra, no tenemos que ser enemigas Tu matrimonio con Osan es cosa del pasado Creo que podemos manejarlo como dos personas civilizadas Tienes razón Tienes razón Yo pienso lo mismo Genial ¿Vamos al nuevo restaurante que se va a unir a la app? Sinario San, están muy ocupados Deberías venir conmigo Nos vendría bien pasar tiempo juntas Claro, señorita Chala ¿Por qué no? No me llames así, por favor Prefiero que me llames Chala Pues muy bien, Chala El restaurante me ha gustado Estaba todo muy bueno, ¿verdad? Tenemos que incluirlo en nuestra app Sí, estoy completamente de acuerdo Yo me encargo de los detalles, Chala Genial Cuéntame, Sude Hola, señorita Chala Habíamos quedado en vernos hoy Tenía que venir para revisar los detalles de la boda ¿Ha pasado algo? Vaya, lo siento Me olvidé de que era hoy Pero estoy muy cerca de allí Puedo acercarme ahora mismo De acuerdo Esra Te parecerá raro, pero quiero pedirte algo Claro, lo que sea Osan tiene muchísimo trabajo Y tengo que ocuparme yo absolutamente De todos los detalles que quedan de la boda ¿Qué te parece si vienes conmigo? Y me echas una mano con los detalles que quedan No lo sé No creo que sea una buena idea Tienes razón No he debido de pedirte eso Después de todo Tienes un pasado con Osan Y no debe de ser nada fácil No quiero que lo pases mal Porque iba a importarme Lo nuestro se terminó No me supone ningún problema Te ayudaré si es eso lo que quieres ¿Estás segura? Sí, por supuesto Vamos para allá Pues entonces, genial Vamos allá Bienvenida, señorita Chela Ha llegado justo a tiempo Acaban de llegar los pasteles para probar Tengo muchas ganas de probarlos Después revisaremos la decoración de las mesas Quiero que lo dejemos cerrado todo hoy Muy bien, gracias Voy a por los pasteles y vuelvo enseguida Gracias De nada ¿Tú qué dices, Ezra? A mí... Me parece un poco pequeño No No Yo creo que es genial Ah, ah, Osan Cariño Estás aquí Pensaba que no vendrías al final Te dije que vendría a Chela Creí que no podías venir Por eso le pedí a Ezra que me acompañara Para no hacer todo esto yo sola Sí, así fue, Chela Ahora que el novio ha llegado, creo Que ya no me necesitas, ¿no? No, Ezra, por favor, no te vayas Por favor Osan siempre me dice que elija lo que yo quiera Y necesito ayuda Hay que revisar muchos detalles Aquí vienen los pasteles Señorita Chela Señor Osan Pueden probarlos Yo no he pedido ninguna de estas tartas Eh, señorita Chela Las que usted quería Ya no son de temporada Lo cancelé porque no son frutas frescas Por eso han traído estas Otras opciones ¿Cómo puede ser eso, Sude? Entonces tendrás que encontrar Esas frutas en otros países El día que celebre mi boda Quiero que sea todo perfecto Por supuesto Faltaría más, señorita Chela Yo me encargo Gracias Muy bien Que aproveches, Annie Aquí tienes los ciencias Gracias Buena pinta A ver, Osan ¿Cómo van las cuentas? Pues a ver Con el pastel de boda No, Esra No podemos Pero no nos desanimemos ¿Vale? Vamos a ver Qué podemos hacer Veamos si podemos reducir El número de invitados A cien ¿De acuerdo? Por muchas más vueltas Que le demos No podemos pagarlo No tenemos por qué celebrar la boda Déjalo ¿Y eso, Esra? ¿No quieres casarte conmigo? Claro que quiero casarme contigo Pero no tenemos que organizarla a lo grande Podemos celebrarla aquí en el restaurante Organizar una cena con nuestras familias Creo que sería muy buena idea ¿A ti te parece bien, Esra? ¿Y qué hay del pastel? ¿Qué es una boda sin pastel? Se hace Le diré a mi madre que haga uno ¿Qué clase de marido serés Si no puedo ofrecerte una gran boda? Osan Yo quiero casarme contigo Con celebrarlo aquí es suficiente Será bonito igualmente Ya verás ¿Y si pedimos un préstamo? ¿Lo devolveremos? Que no, Osan No quiero deber nada No tiene sentido Que derrochemos todo ese dinero Alquilaremos los trajes Lo haremos así Todo arreglado ¿Qué he hecho yo para merecerte? Vamos, vamos Lleva el pan a las mesas Vale, cielo Como dije Todo tiene que ser perfecto, Sude Esta boda es muy importante para mí No se preocupe, señorita Chala Seguro que será preciosa No tiene que ser preciosa Tiene que ser perfecta, Sude He comido mucho Estoy hinchado No puedo más Pero si hemos comido Claro, ya he comido mucho ¿Qué pinta tiene? Lo ha hecho para su hija Pero tenía que haberle preguntado A su porsogra Yo quería uno de chocolate Mamá Por favor Ya estamos otra Está bien No lo he hecho con todo el cariño Y además Estamos elevando mi boda Y llega el segundo pastel Para que veas ¿Qué estabas diciendo? Ah, este es el pastel Ay, madre mía No me hagáis hablar Si le ha puesto el chocolate Y la crema así De cualquier manera Por encima Cortarlo y comértelo de una vez ¿Qué cosa? Menexe Lo ha hecho con todo el amor del mundo Eso es lo que importa Y que sepas Que tú me debes Sabes Venga, vamos a acostar Vamos, vamos, vamos Nuestra hija va a dejar el nito No lo cortes, hijo Qué monos los dos Él lo está cortando Muy bien, sí Bravo, bravo Bravo, bravo Enhorabuena, hijos míos Estoy muy emocionado Sí, yo también estoy muy emocionado No pienso probar el pastel, Ruth No interrumpas No estoy haciendo nada Que te calles Calla, no me da la gana Ya es suficiente Nada de pelearse en la boda Por favor, esperad Vamos a animar la fiesta Vale, vale, vale Cierra, pon callar Tú acabas de decir Que mi menemen sabe fatal Me has grabado un cuñón Venga, vamos a darle marcha a la fiesta Vamos, a quedarte un poco Y 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 a quedarte un poco Vamos, vamos, vamos A mover el bodi Para mí es un día de luto ¿Qué ha dicho que es de luto? ¿Qué es lo que hay que celebrar? Que tu hijo se acaba de cazar Sí, y han echado mal de ojo Esto no es normal Vamos, vamos Que le habéis hecho algo Va, 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 va Ya voy, ya voy Vamos, vamos, vamos Mira cómo baila Vaya dos cuantos baila Y mira a tu madre Vaya, ya anda Mira lo que hago, por favor Te quiero mucho, Esma Corfali Muchísimo ¿Qué me dices, cariño? ¿Sobre qué? Creo que podríamos celebrar aquí la ceremonia Y para la cena Podemos colocar las mesas En la parte de atrás Lo que tú prefieras, Chela ¿Lo ves? Todo lo que digo Le parece que está muy bien Pero no pasa nada También lo amo por eso Ya no me necesitáis aquí Me están esperando en la oficina Hay mucho trabajo que hacer Te voy a pedir un taxi No, no hace falta Muchas gracias por tu ayuda Ha sido de gran utilidad ¿Era necesario que la trajeras aquí, Chela? Bueno Solo quería que entendiera Cual es su lugar Ya entiendo Mira Esto no es para mí No quiero volver a pasar por esto de nuevo Me marcho de aquí No quiero ver No quiero ver